El próximo 8 de diciembre de este 2024 se celebrará en Sevilla una procesión magna para clausurar el Congreso de Hermandades y Cofradías que se celebrará en dicha ciudad. Sin embargo, el recorrido establecido como carrera oficial no podrá llevarse a cabo ya que el Ayuntamiento de Sevilla acaba de comunicar que el Paseo de Colón no reúne las condiciones de seguridad para afrontar este evento. Y ahora digo yo, si iba a haber problemas con esta vía de la ciudad, ¿por qué lo habéis aprobado desde hace bastante tiempo y ahora a 5 meses de producirse este evento decís que no se puede? Que dicen que no, que si el mercadillo navideño y todo esto al ser 8 de diciembre es normal, puede coincidir todo esto, pero si sabíais que teníais estos problemas, ¿por qué habéis dado visto bueno a que se pueda hacer el recorrido por ahí? Aunque también digo yo una cosa. Aquí no hacemos eso. El Paseo de Colón no reúne las condiciones de seguridad, pero lo mismo que se han celebrado desfiles y carreras nocturnas y cosas de esas, no va a reunirlas para poder celebrar una procesión magna, que sí, que será multitudinaria y todo lo que quieras, pero personalmente yo no lo entiendo. No, no, no sé, no sé nada. En fin, veremos a ver en qué acaba esto y qué recorrido se va a utilizar como carrera oficial para esta magna de este próximo 8 de diciembre. A ver qué es lo que ocurre.